Finalmente se concretó el aumento y vamos a hablar un poquito de los cuadros tarifarios, cómo se van a manejar las tarifas y cómo va a repercutir en el bolsillo, en la factura de la gente. ¿Nos explica Martín un poquito sobre el tema? Dale, mirá, la cooperativa hizo el lunes 21, hizo una asamblea general extraordinaria informativa para explicarle a los asociados este nuevo cuadro tarifario y los aumentos que hay en la energía. Ya está definido, no sabemos si puede surgir alguna otra modificación de acá hasta que salga la facturación en sí. No creo que salga algo respecto a valores, sino a implementación. Se definieron seis cuadros tarifarios. Es decir, tenemos una tarifa general para los usuarios, cabe aclarar, bueno, seis cuadros tarifarios y una tarifa general que es la que se aplica a todos los usuarios. A su vez, si esos usuarios tienen una reducción, o sea, consumen menos kilogramos entre un 10 y un 20% con respecto al mismo mes del año 2015, es decir, esta facturación empieza a partir del primero de marzo. Por lo tanto, los usuarios de Arroyo Dulce lo van a pagar en abril, el vencimiento 18 de abril. Entonces, comparamos, hay que comparar el mes de marzo del 2016 con el mes de marzo del 2015. Si el usuario tuvo un ahorro entre un 10 y un 20%, tiene una de consumo, siempre hablando de usuarios residenciales. Se llama el plan estímulo y es para las casas de familia. Que la factura figura como R1, ¿no? T1R. T1R, es la tarifa residencial. Si tuvo una reducción de un 30 y un 20%, tiene una tarifa más económica. También. Y si tiene una reducción de más del 20%, que ahorró más energía, tiene un poco más de disminución. Bien. Pero, en general, para el usuario que no ahorró nada o que tuvo al menos del 10% o gastó lo mismo que el año pasado, de acuerdo a las distintas escalas que hay para las tarifas, porque hay 7 niveles, el promedio de aumento anda alrededor del 120%. ¿120%? En el bolsillo. Bien. Porque hubo, o sea, se había hablado mucho de que aumentaba el 250, el 300, lo que pasa que, si comparás el valor kilovat contra el valor kilovat, sí te da eso. Claro, por eso es el 120% sobre el precio del kilovat o sobre el total que se factura. En el bolsillo. Bien. En el bolsillo, el usuario, el final de la factura, da un promedio aproximado del 120%. Bien. ¿Por qué? Porque, si bien hubo un incremento del valor del kilovat, también se sacaron algunos conceptos que era lo que os habéis adelantado. Claro. Por ejemplo, el tema del PURE, que es muy parecido al plan estímulo, pero era, si gastaba más te castigaba. Bien. Con respecto al año 2005. Ahora es un caso, o sea, solamente te beneficias y gastas menos. Si gastas más, pagas lo que tienes que pagar. ¿Pagas lo que es duro? Con el aumento, ¿qué es el estímulo? ¿Qué es el estímulo? El aumento viene, primero por una decisión del gobierno nacional, después las provincias que adhirieron, en su momento, a toda la decisión a nivel nacional, bien a través del organismo control provincial, las tarifas que tenemos igual. Bien. Tanto las tarifas como todos los impuestos que vienen en la boleta, que suman un 60%. ¿Vos sabéis, quizás hay algún impuesto también que se retiraba algo? Sí, hay una modificación para los usuarios que tienen el beneficio de la tarifa social. Que eso tiene un tratamiento especial. Nosotros tenemos, todos los días, antes del día 15 de cada mes, tenemos que mandar nuestros archivos al organismo de control, a los EBA. Ahora, ellos comparan ese archivo con el Sintis, con el sistema que tienen de control general de los usuarios, digamos, controla contra ARBA, FIP, ANSES, contra el padrón de socios, de personas fallecidas. Sí. Entonces, ellos nos devuelven un archivo, nos devuelven en realidad cuatro archivos. Bien. Entonces, en esos cuatro archivos dice quiénes son los usuarios que van a tener tarifas sociales. Quiénes no y quiénes no tienen datos o quiénes tienen inconsistencia. ¿Y sobre eso hay un descuento? Sobre los que vienen exclusivamente con tarifa social, que lo determina el organismo de control, no la cooperativa, sí tienen un descuento y muy importante. ¿Y el usuario tiene que hacer algo para notarse? ¿Tiene que venir o directamente el padrón lo hace? Lo hacen ellos. Nosotros mandamos nuestros clientes. Lo único que les pedimos es que en la boleta, en las facturas, vamos a mandar también el número de documento que verifiquen el titular si el número de documento está bien puesto y el nombre completo, si está bien puesto, tiene que estar al nombre de un solo titular. O sea, ellos qué hacen? Toman el número de documento, se fijan quién es la persona y tiene que coincidir. Bien. Si no coincide, seguro están fuera de la tarifa social. ¿Y cuál es el número de documento? Y si coincide, puede o no. ¿Y para estar dentro de la tarifa social, cuáles son los requisitos? Bueno, eso tiene algunos requisitos. Primero, o sea, dentro del grupo requisito que para acceder a esa tarifa social tiene que ser ya tener algún programa social, ser jubilado o pensionado con una jubilación hasta el doble de la jubilación mínima vital y móvil. O sea, a valor de marzo sería 8.598 pesos. O sea, ganar eso o menos. Bien. Ser trabajadores con remuneraciones que sean menos o igual a dos salarios mínimos vital y móvil. O sea, serían 12.120 personas con discapacidad, personas que tengan monotributo social, que sean empleados de servicio doméstico o que cobran algún seguro de desempleo. Bien. Esas son las condiciones para acceder a la tarifa social. Pero si vos cumplís alguna de estas condiciones, pero sos propietario de más de un inmueble, quedas excluido. Bien. Si tenés un vehículo que tenga menos de 15 años de antigüedad, también estás excluido. Menos de 15 años de antigüedad. Sí. Un vehículo automotor puede ser auto o moto. Bien. Automóvil o moto. Bien. Pero, por eso te digo, el organismo de control cruza toda la información de cada usuario. Por eso nosotros no sabemos a quién le toca y un mes la puede tener y el otro mes no. Perfecto. Porque por eso es mensual. Según. Es decir, compraste un vehículo y listo. Y perdiste el beneficio. Y el usuario que tiene un beneficio con tarifa social, que va a decir en la factura, en vez de decir T1R, va a decir tarifa social. Bien. El que consume menos de 150 kilovatts va a pagar casi lo mismo, un 5% más de lo que está pagando ahora. Bien. Se le va a mantener, digamos, casi que se le va a mantener. La 9.038 que es el 5,5 y una de las 11.769 que saca el 0,6%. O sea, son el 16,10 que la provincia saca esos impuestos. Y después hay un ítem que está en la parte de arriba de la factura formando parte de la tarifa, que antes se llamaba resolución 206 y a medida que fue aumentando pasó a esa resolución 34 y la última era la 39. Que es un valor fijo que viene de acuerdo a la escala de tarifas. Eso, porque tiene tarifa social, no lo van a pagar. En el caso de un usuario común, lo sigue abonando. El usuario común, ese cargo sigue. Y en el caso del usuario con tarifa social, ese cargo se saca. Se retira. Después, a su vez, tenés el usuario que consume más de 150 kW, paga los primeros 150 kW al valor de la tarifa social. La diferencia a la escala tarifaria que va de acuerdo al consumo total. Ok. Como si fuera el usuario normal. Bien. Salvo que, a su vez, haya ahorrado con respecto al mismo mes del año 2015. Que se aplica el mismo descuento. También tiene un descuento similar al del usuario común. Por eso tenemos seis cuadros tarifarios. Está bien. El usuario de tarifa general. El de tarifa general que ahorró entre el 10 y el 20, y el de tarifa general que ahorró más del 20. Después tenemos la tarifa social. El de la tarifa social que gasta menos de 150. El de la tarifa que gasta más de 150 y el de la tarifa social que gasta más de 150 y que ahorró. Está bien, está perfecto. Entonces, bueno, es complicado. Martín, ¿la comparación que ustedes siempre hacen es sobre el mes de marzo del 2015 o marzo, abril se va desplazando? Se va desplazando, pero siempre con respecto al 2015. Bien, pero se desplaza el mes, está bien. O sea, el mes de facturación con el mismo mes del año pasado, del 2015. Está bien. Porque hasta ahora es el 2015, no es el año pasado. Sí. Porque si no es el 2017, hasta ahora se va a comparar también con el 2015. Bien, perfecto. Pero se desplaza el mes porque obviamente el consumo de una persona en diciembre, en marzo y en julio no. O el que quizás dispone de... En diciembre va a comparar con diciembre del 2015. Bien, perfecto. Porque hasta ahora no era así. ¿Siempre se comparaba con octubre del 2015? No, 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 no. Hasta ahora el pure, que se deja de aplicar, se comparaba con el mismo mes de mitad de 2004 con mitad de 2005. O sea, arrancaba en junio de 2004 hasta mayo de 2005. Entonces, comparaba mes por mes, pero con ese periodo. Claro. Y si gastabas más, te castigabas. Claro. Si gastabas menos, te bonificabas. Ahora no. Si gastas más, pagas lo que asumiste. Y si gastaste menos, te bonificabas. Bueno, entonces la gente va a encontrar un incremento más o menos de un ciento... Para el usuario normal, el usuario normal de que no está en tarifa... O sea, solamente pueden acceder a la tarifa social. Sí. Y al plan estímulo, solamente las casas de familia, las residenciales. Y si un usuario tiene tarifa social, pero tiene más de un medidor, se aplica a la tarifa social en el medidor de la casa donde está viviendo. Bien. Eso está totalmente claro. Perfecto. O sea, no puede tener un usuario tres tarifas sociales. Bien. Va a tener en la casa donde esté viviendo. Bien. Por eso, si en algún caso tiene un inquilino, está bueno, porque por ahí el inquilino puede perder la tarifa social. O no. Y a veces se puede dar muchos casos donde una persona no tenga tarifa social porque tampoco tenga datos con quien compararlo. Es decir, nunca trabajó en blanco, no tiene ninguna propiedad a nombre de él, no cobra ninguna jubilación, no es pensionado, no es nada. Entonces, no hay registro de qué actividad se persona. Sí. Entonces, puede estar fuera de la tarifa social por ese caso. ¿Es un lugar donde hay quechos que quizás figuren? Hay un 0800 que va a figurar en la factura, donde el usuario puede hacer el reclamo y decir, yo considero que está en la tarifa social por eso. Después, va a existir una declaración jurada donde nosotros la tenemos que informar, pero todavía no está reglamentado cómo se presenta esa declaración jurada. Yo creo que va a llevar un par de meses poder adaptar porque desde que salió el aumento tarifario en enero, que recién lo conocimos, los primeros días de marzo, y hasta ahora ya sufrió algunos cambios, algunas resoluciones nuevas en la forma de implementación. Hoy está así. Bien. Bueno, pero ya la gente sabe con qué valores se puede ir manejando, qué puede ir viendo, por dónde puede ir ahorrando, qué va a ir desenchufando para tener un recuento. Ah, sí. O sea, todas las tarifas van a tener un aumento similar. O sea, las tarifas, hablando del usuario que no tenga ni planes firmes, ni de la cosa social, un usuario común, va a pagar alrededor del 120. Si era un usuario que ya consumía mucho de antes, ya tenía menos subsidio, por lo tanto no va a ser el 100, sino va a ser algo del 90. No va a ser el 120, sino va a ser el 90. Si no, andan entre el 115, 130, 125, 120. Ahora, los comercios que gastan más de 1000 kilobas, sí tienen un aumento importante. O sea, se van al 170, 180%, porque el cargo fijo aumenta de 170 pesos a casi 400. Pero, en general, 120 para todos los usuarios normales, más o menos. Un poquito más, un poquito menos, pero está bueno. Y atento a aquellos, entonces, que se pueden incluir en lo que es la tarifa social, digamos, que estén atentos a ver si se incluyeron o no, digamos, si están dentro del padrón, y si no, quizás, a veces hay errores, puedas llegar a reclamar. Sí, bueno, lo único que podemos hacer nosotros es por ahí, de pronto te encontrás que el número de documento tiene un número mal puesto, entonces, bueno, lo corregimos, y puede o no entrar en la tarifa social, eso no depende de nosotros. No, no, pero seguro, pero bueno, a veces te sumas de los requisitos y no dio, puedes reclamar el 0800. Exactamente. Es bueno hacer todo ese tipo de controles. Y bueno, la gente lo que más puede hacer es tratar de ahorrar un poco de energía para que le venga más barato. O sea, consideremos que las tarifas estaban congeladas en el año 2012. No, o sea, estamos en el 2016, si bien es un incremento importante en el porcentaje, un usuario que gastaba 200 o 300 pesos se va a ir a pagar 600 o 500 o 600 pesos. Es importante el dinero, pero realmente los valores por ahí que se están manejando hoy con todo el resto de las mercaderías y todas las cosas parecen poco menos, digamos. Sí, sí, el tema es que lo que siempre decimos, hay ciertos bienes y ciertos servicios de los cuales uno no puede decidir. No puede decidir. Entonces, acá en Arroyo Dulce, la luz, el gas, lamentablemente no tenemos otra opción, no podemos prescindir, tanto como la leche, el pan que se está haciendo por las nubes, lamentablemente uno como usuario, como cliente, no podemos prescindir. Entonces, a veces quizás uno no lo excede, pero quizás le molesta un poco más o le duele un poco más el bolsillo eso, que quizás una de las cosas se le puede optar por comprarlo o no. Hay ciertas cosas que lamentablemente no tenemos mucha chance. Muchas gracias.